Para el señor gobernador, que todos los trabajos se hagan. Ciudadanos interesados en el tema de la aplicación de recursos públicos para programas sociales serán convocados y capacitados por la Contraloría Municipal para ser observadores del buen uso y funcionamiento a través de reportes ciudadanos e inspección de obras. Este acuerdo se dio a través de la reunión de Contralores Internos Municipales de la Región, donde asignaron un proyecto específico de trabajo para la zona noreste de la entidad, con el fin de establecer bases para la instrumentación y lineamientos generales del Programa de Contraloría Social. En el Salón de los Nueve Pueblos del Palacio Municipal, firmaron el acuerdo a los representantes de 18 municipios de la zona, como Ajapusco, Nextlalpan, Acolman, Coacalco, entre otros, para dar capacitación a ciudadanos. ¿Qué se busca con esto? Transparentar el ejercicio de los recursos públicos, que haya participación ciudadana, primero para que tengan conocimiento de las obras que se están realizando y dos, que verifiquen que los recursos se apliquen de manera puntual y transparente. El objetivo de los Contralores Sociales implica observar, vigilar, inspeccionar y escrutar durante la ejecución de programas sociales, como son obra pública, prestación de servicio público, además de prevenir y combatir actos irregulares por funcionarios públicos a través de la creación de comités de vigilancia. Estos acuerdos y lineamientos se llevan a cabo para cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, los cuales fueron publicados por el gobernador mexiquense en la Gaceta de Gobierno en el mes de diciembre y enero pasado.